¿Qué estás haciendo para mantenerte conectados con ellos? ¿Qué tareas les han dado? Todas las mañanas a las 10 y media de la mañana se hace una sesión por YouTube con los equipos físicos donde se conecta todo el equipo, hacen trabajo específico, a todos se les entregaron paquetes de equipos de trabajo, bicicletas estáticas y paquetes de ligas y de mancuernos para poder hacer trabajo físico y mantener el nivel físico óptimo. La verdad no es lo mismo que estás en la cancha, pero por lo menos no están parados y hay muchos que piden hacer trabajos dobles entre mañana y tarde y ahí estamos manteniéndonos en contacto con ellos por medio de las redes sociales, WhatsApp y YouTube para poder trabajar con ellos al fin. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias.